Y ya estamos de vuelta aquí en Hispanicize 2012 y bueno señores, aquí Soy TV te da la oportunidad de saltar a la fama o saltar al vacío. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos a muchos invitados que nos están hablando acerca de su blog. Tienen 30 segundos aproximadamente para hablar de su blog y bueno, ustedes pueden votar por la mejor intervención en SoyTV.com, Facebook y Twitter. Y el que gane, bueno, va a estar un mes en SoyTV, va a poder promover su blog. Así que bueno, pilas a todos. Y aquí tengo a Michelle Morgante de AndaleChica.com, AndaleChica.com que nos va a hablar de su blog ahora mismo. Michelle, por favor. Hola a todos, Michelle Morgante and it's AndaleChica.com and thank you very much for having me here. AndaleChica is a site where you have the opportunity to learn about yourself and discover who you are, what brings you happiness and how you go out into the world to find that happiness. Our motto is dream, live, inspire, be a todo madre. So I invite you to come check out AndaleChica.com. We have personal blog space, we have travel tips, we have great books that are inspirational, all by chicas who have found that Andale awareness inside of themselves. Ahí está, chequen el blog y bueno, voten, voten por quien más les guste, voten por Michelle con bigote también, que miren, oh, self-empowerment. Así que bueno, esto es Hispanic Size 2012. Ya volvemos, aquí estamos, hay más y más acá. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.